Un cuidador de carros fue asesinado en Sauces 6, norte de Guayaquil. La policía investiga el suceso, aunque no hay una hipótesis clara sobre las causas del crimen. En la memoria ciudadana solo quedan aquellos instantes en los cuales escucharon el sonar de las balas que una tras otra salían furiosas en busca de una víctima mortal. El hecho se registró en los primeros minutos de este martes 5 de octubre. La víctima tenía 31 años y llegaba cada noche hasta este parqueadero de la ciudad de la Sauces 6 para ganarse la vida cuidando carros. De pronto, un auto oscuro llegó al sitio. Dos tipos se bajaron y dispararon con la finalidad de acabar con su existencia. El ciudadano se encontraba en el sector. Él cumplía las funciones de un guardia informal cuidando vehículos. Herido de gravedad, pretendió correr en busca de ayuda para salvarse. Sin embargo, apenas alcanzó media cuadra y cayó para nunca más volver a levantarse. Él es encontrado, sí, con boca abajo, con báculas de sangre en su entorno. Hasta el momento no existen hipótesis claras en torno a este nuevo hecho violento en medio de una comunidad donde sus habitantes manifiestan que ya se habían olvidado de aquella violencia criminal que en algún momento fue parte de este sector, hoy transformado en uno de los pocos espacios tranquilos en el norte de Guayaquil. Informó José Morales.